El personaje del cual vamos a conocer un poco hoy tiene que ver mucho con la música de los años 80. Su huella quedó para siempre impresa en las canciones y en los bailes de fama y flash dance, marcando gran parte de las directrices estéticas de la época, de los calentadores, los cardados y los neones. Lamentablemente, con profunda tristeza, su familia anunció el fallecimiento de nuestra protagonista de hoy, Irene Cara. Así que te invito a seguir esta historia para que conozcas un poco más de tan emblemática artista de los años 80. Síguenos. Su nombre de pila era Irene Cara Escalera. Nació en el Browns el 18 de marzo de 1959, conocida popularmente como Irene Cara. Fue una actriz, cantante, bailarina y compositora estadounidense de origen puertorriqueño, conocida por las canciones de las películas Famine y Flash Dance. El sencillo flash dance, What a Feeling, recibió el premio Oscar de la Academia y el premio Grammy de 1980 y 1982. Cara cantó y coescribió la canción Flash Dance, What a Feeling, de la película Flash Dance, por la que ganó un premio de la Academia a la Mejor Canción Original y un Grammy a la Mejor Interpretación Vocal Pod Femenina en 1984. A la tierna edad de tres años, Cara fue una de las finalistas del concurso Little Miss America. Comenzó a tocar el piano de oído, luego estudió música, actuación y baile. Primero recibió lesiones de baile a la edad de cinco años. Su carrera como actriz comenzó en la televisión en español, cantando y bailando profesionalmente. Hizo su escuela secundaria en Fiorello Edge, La Guardia Profesional, Children's School. Irene hizo los primeros largometrajes de televisión en Original a Mateo Hour y The Tonight Show de Johnny Carson. En 1971-1972, a los 12 años participó con frecuencia en el programa educativo de PBS de Electric Company como miembro de la banda del programa The Chore Circus. Cuando era niña, Cara grabó un disco en español del mercado latino y un álbum navideño en inglés. También participó en un gran concierto, tributo a Duke Ellington, que también contó con Steve Wonder, Sammy Davis Jr. y Roberta Flack. Desde muy niña estuvo vinculada al teatro. Con solo cinco años debutó en un musical de Broadway y con ocho años grabó su primer LP navideño. Se inicia en la televisión de habla hispana, luego cantando y bailando. Era la menor de cinco hermanos, dos hermanas y dos hermanos. Su padre, Gaspar Escalera, acomodador de cine, era cubano-americano. Y su madre, Luisa Escalera, obrera de fábrica y saxofonista jubilada. Era puertorriqueño. Cara se casó con un doble de acción y director de cine, Conrad Palmizani, quien le llevaba 15 años. En Los Ángeles, California, en abril de 1986 y se divorciaron en 1991. Hasta la fecha de su muerte, no se le vio nunca más con nadie. Su debut televisivo tuvo lugar en la telenovela Love of Life, participando durante toda una temporada. Y al año siguiente consiguió su gran oportunidad con un papel secundario en la sitcom The Electric Company, junto a Bill Cosby, Rita Moreno y Morgan Friedman. Su primera película fue el drama romántico Aaron Loves, Ángela, en 1975. Luego participó en la miniserie Raíces, La Nueva Generación, en 1979. Y en el Telefield, La Tragedia de Guyana, en 1980. Su papel más representativo llegó en 1980. Encarnado a Cojo Hernández, la estudiante de la escuela en la que se ambientaba el exitoso musical Fama de Alan Parker. Para la banda sonora de este film grabó dos singles. La figurada y discotequera Fan, todo un himno generacional de principios de los 80. Y la balada Out Here On My Own. Ambos temas fueron superventas y le otorgaron dos candidaturas al Grammy. Y también logró una nominación a los Globos de Oro como actriz de comedia o música. El videoclip de fama es todo un festival de nostalgia ochentera. Una curiosidad, cuando la serie de televisión basada en la película recibió luz verde, Irene decidió no intervenir y su papel fue interpretado por Erika Jimbo, que era físicamente muy parecida a ella. La serie tuvo mucho más éxito que el film y se mantuvo en antena de 1982 a 1989. Pero su mejor año, sin duda, fue en 1983, cuando ganó un Oscar por la canción Flashdance. What a Feeling, por la que también tiene un globo de oro, el tema de la famosa película musical, fue otro de los grandes hitos de su carrera. Se convirtió en todo un hit, que se mantuvo seis semanas en el número uno de las listas de las ventas norteamericanas y por la que muchos la identifican. What a Feeling. En 1985 fue cuando retomó su carrera como cantante, haciendo diversas actuaciones en Atlantic City, así como en programas televisivos europeos, sudamericanos y japoneses. En 1986 se casó con Conrad Palmisano, que trabajaba como doble en escenas de acción en multitud de producciones de Hollywood. Al final, en 1900 se divorcian y en 1987 también es bueno destacar que lanzó el disco Charismatic, por el que entró en juicio por desacuerdos económicos con sus managers. Y ocho años más tarde logró una sentencia favorable y recibió un millón de dólares. En 1989 interpretó la canción Love Survives, perteneciente a la banda sonora de la película de animación, Todos los perros van al cielo de Don Bluth. De acuerdo a algunas investigaciones y posts y revistas, se dice que Cara tiene un patrimonio, o que alcanzó un patrimonio en este hecho, fue neto de estimado de cuatro millones de dólares a partir de 2021. Esto incluye sus activos, dinero e ingresos. Su principal fuente de ingresos es su carrera como cantante, compositora, bailarina y actriz, a través de sus diversas fuentes de ingresos. Cara ha podido acumular una buena fortuna, pero prefiere llevar un estilo de vida modisto. Claro está, este dato no es corroborado. Algunas reseñas descriptivas de la actriz que quiero compartir antes de finalizar este breve homenaje que hemos hecho a Irene Cara en el canal. Es que su estatura era de cinco pies, cuatro o cinco pulgadas. Su piel era de marrón oscuro, su cabello era negro, su orientación sexual era heterosexual y era cristiana. Ahora, proseguiremos con nuestra historia para finalizar. Irene recibió dos honores con una inducción al Salón de la Fama del Siboney Café y un premio Lifetime Achievement Award presentado en la sexta edición de los premios Prestige Awards en marzo de 2004. En junio de 2005, Cara ganó la tercera ronda de la serie de televisión de NBC Hit Me, Baby, One More Time, interpretando Flashdance, What a Feeling, y cubrió la canción de Anastasia, I'm Outta Love, con su banda actual de mujeres. Caramelo Caliente, en 2016, dividió su residencia entre Newport, Richie, Florida y Santa Fe, Nuevo México. Ha trabajado o trabajó con su banda Hot Caramel, que formó en 1999. Su álbum llamado Irene Carr Presents Hot Caramel, que fue lanzado el 4 de abril de 2011. También apareció en la temporada 2 del reality show de CMT Gone Country. Irene figuraba entre los cientos de artistas cuyo material, según los informes, fue destruido en el incendio de Universal 2008 for the New York Times Magazine. Y ya para terminar, tristemente, Irene se nos fue el 25 de noviembre de 2022, en Largo, Florida, a la edad de 63 años. Hasta ahora no se conoce de qué murió, pues se mantiene en investigación y en absoluta privacidad familiar. Gracias por, una vez más, compartir con nosotros una historia.